Yo no tengo ni idea de que esta vacía Es buenísimo, me llamo un chacha Le aprendo una cerveza Marita, ¿no? Ay, pero que bien Hola, soy Marica 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 Ay, mujer, hablamos por ella Hoy, ¿para dónde vas? Poso Hoy les toca Yo no tengo 나서 Maba McMorco Halu Si es Un gaituta Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es , ella es, ella es, ella es, ella es . Exclusivo para la esquina digital punto net Ella se instala su flow y sale pa' la yeka Ella tiene su cuarto y también su jipeta Y yo te invito a ser feliz Abriendo mi corazón pa' que entres aquí Quiero que vivas por mí, yo vivo y por ti Hazme saber que nunca te irás de aquí Y yo te invito a ser feliz Abriendo mi corazón pa' que entres aquí Mi vida, yo te amo, si es que Dando vueltas Tú y yo sin para de ganar Los dos sin para de ganar Solo tú y yo Dando vueltas Tú y yo sin para de ganar Los dos sin para de ganar Solo tú y yo M полo de ganar Solo tú y yo no se mató Pero tú y yo no me